Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, quiero enseñarte a cómo habilitar subtítulos automáticos en TikTok. Antes que nada, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero mencionarte que la aplicación, tú la puedes descargar en las tiendas virtuales, como por ejemplo la App Store y Play Store. Bueno, una vez dicho esto, pues vamos a ingresar a TikTok. Muy bien, una vez aquí, pues nos vamos a dirigir a la parte inferior y vamos a hacer un clic en el más. Ahora, simplemente vamos a grabar nuestro video o vamos a subir un video de los que tenemos en galería. Entonces, vamos a grabar un video, pues para que veas cómo funcionan los subtítulos. Listo, ahora vamos a dar un clic en el visto. Perfecto, una vez aquí, pues simplemente nos vamos a dirigir a la quinta opción en donde dice subtítulos y vamos a hacer un clic ahí y automáticamente se va a ir generando los subtítulos. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, vamos a grabar un video, pues para que veas cómo funcionan los subtítulos. Perfecto, como tú ya has visto, se han generado automáticamente los subtítulos. De esta manera, tú puedes habilitar, pues los subtítulos en tu TikTok. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que realicemos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.